Buen día gente, seguidores de Amantes de Dereck, estamos en un nuevo episodio de Action Diedrocks con un invitado especial que es Galeano, bueno, presentate. Hola gente, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Dereck. No, de nada. Bueno, soy Galeano Art, me conocen por Galeano Art, mi nombre es Eva, venimos a promocionar un poquito. Vamos a una review de esta figura. De Obi-Wan, la última escultura de la marca. Bueno, ¿de qué está hecho? ¿Qué material es? Bueno, en este caso es escultura, bueno, yo hago escultura tradicional, cuando se empieza primero con una estructura interna de alambres, un estético de alambres, puede ser pardo, canonizado, y bueno, arriba de esa estructura se modela, se esculpe lo que es el cuerpo, se le da el dinamismo, el dinamismo es muy importante para lo que es una escultura fija como esta, porque el dueño, la persona que lo adquiere, no es una figura de acción, no puede posicionarla como a él le gusta, entonces hay que pensar mucho en el dinamismo que querés que tenga la figura, entonces hay que pensarla, es todo un trabajo anterior antes del modelado, digamos. Y bueno, y así son los pasos hasta llegar a la parte externa, digamos, que es la ropa, la vestimenta, las texturas, el modelado, hay una combinación de cosas porque por ahí encontrás algo que es totalmente resina y otras que son, tienen combinación con tela y demás, en este caso es eso, es una combinación de distintos materiales. La base, empezando con la base, que es de madera, que tiene todo un relieve de arena, para... ¿Esto es arena posta? Arena posta. Eso lo inventé yo, porque no tenía forma de representar la arena como a mí me gustaba, entonces le mandaron arena real. Buenísimo. Le esculpí toda la formita con porcelana, bueno, y utiliza arena real, hice todo lo que es la parte brillosa, la hice con un barnet brillante, después las botas, es otro material distinto, es la sella polimérica, y bueno, las manos, la cabeza está hecha con otro material que es plasticera, en la cabeza hice dos ejemplares, uno es de la marca, totalmente de la marca, lo pueden elegir, que decide adquirir la escultura, puede pedir una cabeza que es de la marca y otra cabeza, las dos son de la marca, pero una cabeza es creación de la marca y otra es la cara, como de una cara, del actor Ewan McGregor. Claro, es la cara de Ewan McGregor, pero como una versión... Más, eso, más. Es como una versión intermedia, o sea, ni tan viejo, ni tan joven como lo vimos en las últimas películas. En las películas, no. Antes de... Ahora se ve en una serie de Kenobi, donde él ya es más grande, así que sí es... Ahora, ofrezco otra, a los compradores, a los produccionistas, ofrezco esta misma versión, pero en lo que se diría Valtel Dammer. Todo sucio, por ahí medio sangrado, medio golpeado. Y también ofrezco al comprador que me dé ideas de dinamismo. Sí, el comprador me puede pedir la misma figura, pero en otro dinamismo. ¿Qué posición? En otras posiciones. Más agachado, más combatiendo, diferente. Entonces, eso lo podemos charlar, y se hace. No hay ningún problema. ¿Y cuánto tardás, más o menos, en hacer algo así con todo? O sea, porque se ve que tiene un re laburo en toda la ropa. Muchísimo laburo. Y aparte, ¿lo hacés todo vos? Sí, sí, sí. Lo que es costura, recibo poca ayuda de mi señora. Ah. Pero en cualquier momento me largo yo totalmente solo. Pero sí, el diseño, los cortes, todo lo hago yo. Todo lo que es costura, pasar por máquina, me está ayudando un poquito mi señora. Se tarda bastante, bastante. Este laburo tardé cinco o seis meses. La cara solamente, la cabeza, la estructura de la cabeza, el modelado de la cabeza, son dos meses. ¿Es lo más difícil la cabeza? No. Es lo más difícil porque es muy difícil llegar a la parte... Al realismo. Al parecido, al realismo. Al parecido con el actor, digamos. Claro. Es muy complicado. Y bueno, es lo que más tiempo llega. Después, el resto del tiempo, también, bueno, decíamos que es lo que es lo más grande. Digamos, la cabeza es chica. El resto de que trabaja la estructura de adentro. Sí. Como les contaba la desagambre. Hay que manipular, los materiales. Hay que esperar, que seque. Nada más. Es todo un trabajo. Es un relaburo. Y se nota. Pero queda una obra de arte, digamos. Queda una estatua. Bueno, lo que quiero con la marca, tal vez, es aportar desde lo nacional y dar un poquito de competencia a lo que son marcas como Plan One y ese tipo de marcas que son bestiales. No hay nada que envidiar, igual. Yo no me acercó ni a palo, ¿no? Pero, bueno. Algo se acerca, por lo menos, a ofrecer algo un poquito más económico para el coleccionista argentino. Sí. Y pintar esto que tiene todo el laburo del mundo. Este... O que eso, ¿no? Ofrecer otra vía, ¿no? Aparte, como más se nota que... Lo que está bueno, que a mí me gusta mucho, es que se nota que es bien artesanal. Sí, sí. Y capaz Prime One, todas esas cosas, ¿viste? Para hacer en serie. Para hacer en serie. Claro, hacer más serie, más todo. Y esto, más como más artesanal, la ropa. Sí, tal cual. Qué sé yo. A mí eso me copa bastante. Sí, sí. Es una persona que laburó para tu figura. Sí. Es verdad. Las marcas, las empresas grandes, como sabes, yo, Hot Toys. Máquinas que sacan, 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 escupen, escupen resina a lo loco. Ahí lo más artesanal de esas empresas es la pintura. Pero sí, sí. Bueno, esto es totalmente todo. Desde cero. Así he hecho a pulmón. Está muy buena la capucha, que se le pone ahí. Se le saca todo. La verdad, buenísimo. Y abajo tiene otra ropa, mirá. Se ve que tiene otra ropita. Acá estoy viendo. No es que esto, es así nomás. Este... Tengo varias. Rompas. También ofrezco diferentes accesorios. La persona me puede pedir lo que es... La semejanza con uno que sacó... Creo que sacó Iron Studio. Iron Studio, no Prime Man. Sí. Que sacó la versión Mitos, Star Wars. Que tiene... Obi-Wan tiene como una mochila, con una escopeta. Tiene... Ah, un montón de accesorios. Un montón de accesorios. Y eso también lo puedo hacer. Se hace, se ha pedido, se hace. Se pasa un presupuesto y... No hay ningún problema. Te hago una pregunta. ¿Tiene algún número tipo de serie? ¿La figura? ¿O tenés la marca que en algún lado dice? ¿Qué pasa abajo? No sé. Esta es una matriz. Esta viene así, media pelada. La figura. Ya te digo, la persona... El comprador me puede pedir una base con el nombre. Me puede pedir otra base diferente. O sea, es a gusto del comprador. Está abierto. Sí, está abierto. Esta es una muestra nomás. Es una figura que es mía. En que la muestro para que ve lo que yo propongo, ¿no? Lo que yo... Lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Sí, sí. Esta es una Cala 1 en 6. Que mide 39 centímetros. ¿Cuál es la base? Claro, 1 en 6. No te preguntes ahora. 1 en 6. 1 en 6 es lo que sería la persona, ¿no? 1 en 6. Para los que no conocen, Cala 1 en 6 es... 6 de estas asoillas sería una persona. Exacto. Bueno, después los costos. Los costos ahora está ronda los 12. Los 1000 pesos argentinos. Los 1000 pesos, sí. Estaba 10 al principio, pero bueno, con todo el quilombo económico del país, uno no puede mantener los precios quietos. Sí. Entonces estamos con eso. En cualquier momento se eleva de vuelta, eso... Estamos complicados. Exactamente. Pero es un buen precio para lo que estás ofreciendo. Esto... Esto es tipo una estatua, pero va más. Es como una mezcla. Es tipo Saisho, ¿viste? Saisho es... Claro, Saisho... ¿Qué más? Pero es más quieto. Sí, Saisho se encarga también de hacer figuras estáticas. No es como el Hot Toy que hace figuras de la acción. Claro. Que la podés mover. Porque... Yo realmente me puse a pensar en las figuras de acciones y la verdad que... Por lo que hace un coleccionista con una figura es dejarla en una vitrina. Sí, la verdad. Es eso, viste. Al ponerse a laburar en lo que es figuras de acción es mucho más laburo. No te lo van a pagar porque no te lo pagan el esfuerzo. Entonces yo creo que así en una vitrina se ve bien. Claro, ya tiene una pose que está buena. Esto tranquilamente lo ves y traes una figura de acción. No sabés. O sea, no... Claro, no sabés. Si yo no te pregunto, che, ¿qué anda eso? No sé si es una estatua. Claro. No se ve así como una estatua. Toda la ropa, todo. Parece una figura tipo Hot Toy. Exactamente. Lo puse ahí en un... En una pose. En una pose. Muchas gracias, entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir a tu gente? A tus fanas? A tu seguidor de tu fanas. A tu seguidor de tu fanas. A mi mierda. Muchísimas gracias a acá a Dere, que es un capo total. Este... No, no, un capo. Un capo porque... No sé por qué. No se sabe por qué. Nada, sí, sí, sí. Es un genio. Es un genio muy simpático. Me mato de risa siempre con él con los videos. Este... Así que saludo a todos. A mis amigos, a mi gente que nos están viendo. A los seguidores de la marca. Feliz seguidor. Llegan a Galeano. Ya sabes, bueno, tú. Mandátenos a Galeano Art. Mi Facebook es Evan Galeano. Evan Galeano. Evan Galeano. Y bueno... Instagram. Galeano Art. También Galeano Art. Y bueno, síganlo. Y ya saben. Si quieren hacer un pedido o algo. Bueno, acá tenemos ahí al amigo Galeano. Que ofrece calidad. Buen precio. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Lo recomienda Action Diadox. ¡Ah! ¿Quién va a querer? ¿Qué va a querer, papá? ¿Papá? ¿Ya está, papá? Bueno. Un saludo, gente. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos, gente. Abrazo. Chau. 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 Chau.